¡Es visitante electoral del local! ¡Es visitante electoral del local! ¡Es visitante electoral! ¡o no es el país! ¡Es visitante ogrolón! ¡Es visitante electoral del local! A los pobres, a los pobres, a los pobres, a los pobres. A los pobres, a los pobres, a los pobres. A los pobres, a los pobres, a los pobres. A los pobres, a los pobres, a los pobres. A los pobres, a los pobres, a los pobres. A los pobres, a los pobres. 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 A los pobres.